La región prehispánica de Cholula está llena de tradiciones y rituales que se realizan todos los días. Una de ellas es la caminata de poder, una meditación acompañada del misticismo de un ritual prehispánico que se mantiene vivo gracias a los guardianes del lugar. Las caminatas de poder son un recorrido consciente que pone en contacto de manera simbólica con los ancestros prehispánicos y permite recibir los mensajes de la naturaleza a las personas que lo practican mediante un recorrido a pie alrededor de la pirámide de Cholulteca acompañada del humo de copal y música de tambor. Para honrar y aprovechar la energía del Cerro del Clachigualtepec, la ceremonia comienza con la puesta del sol mientras el maestro Daniel dirige sus palabras y cantos a la tierra y la naturaleza haciendo sonar el arte cocoye o caracol para agradecer a las siete energías sagradas. Saludamos a las direcciones, son siete direcciones sagradas, por ejemplo al oriente que es el Quetzalcóatl de la sabiduría, al poniente, al norte, al sur. Esas energías son para honrar, para decir a nuestros ancestros, para decir al gran espíritu que estamos honrando esa energía. Nosotros agradecemos a la tierra todo lo que nos da. Los asistentes respiran profundo y cierran sus ojos sumergidos en el intenso olor a copal que les ayuda a liberar la mente. Para el maestro Daniel, integrante del Teocayo de Quetzalcóatl asegura que esta ceremonia de agradecimiento posibilita caminar por los lugares de poder y recoger suficiente energía para honrar a los ancestros que habitaron en uno de los centros ceremoniales más importantes del mundo prehispánico. Pero la sabiduría también está en nosotros. Que esta sabiduría de la pirámide de Cholula está viva, permanece en este lugar, permanece entre nosotros, recordando día a día que la sabiduría está en nuestro corazón, que desde el corazón podemos ver esa sabiduría, de ese amor. Y honrando a nuestros ancestros que vivieron aquí en Cholula, Choloyán, ciudad sagrada. Ciudad que era un templo ceremonial de agradecimiento y de ofrendas. Es un lugar que sigue siendo un lugar sagrado que no dejó de habitarse. Para el maestro Daniel, originario del Estado de México y avecindado en San Andrés Cholula desde hace 22 años, explica los elementos y la importancia de colocar un claman allí para que la energía sagrada se manifieste dentro de la caminata de poder que realiza con los participantes. El integrante del Tecayo de Quetzalcóatl explica que existen otras ceremonias con funciones distintas como son la del viento de Quetzalcóatl, donde se danza y canta, o del cacao, que permite abrir el corazón. Para él, todas las personas están invitadas a convertirse en guardianes del lugar sagrado, para ayudar a compartir la sabiduría y tradiciones ancestrales. Si usted está interesado en participar de estas ceremonias que se realizan de forma continua en la zona prehispánica de Cholula, puede contactar al maestro Daniel al 2212-56-1733. Para el consulta, Gerardo Tlaque.